El primero que vamos a tocar está en un capítulo de Los Simpsons que pasaron hoy El primero que vamos a tocar está en un capítulo de Los Simpsons El primero que vamos a tocar está en un capítulo de Los Simpsons El primero que vamos a tocar está en un capítulo de Los Simpsons El primero que vamos a tocar está en un capítulo de Los Simpsons El primero que vamos a tocar está en un capítulo de Los Simpsons El primero que vamos a tocar está en un capítulo de Los Simpsons El primero que vamos a tocar está en un capítulo de Los Simpsons El primero que vamos a tocar está en un capítulo de Los Simpsons